bueno yo soy el ratón disney y acá es mi oficina tienen que todos tienen que trabajar muy duro y yo no porque tienen que hacer mis historias y yo no estoy muy conforme con la calidad del trabajo que están haciendo ustedes realmente yo no sé qué está pasando porque no se ve reflejada mi historia y mis vivencias acá también podemos ver que las cosas no están tampoco en la edición está hacen todo mal realmente yo cada vez estoy más disconforme con esto yo así con ustedes no puedo trabajar yo me voy a ir yo voy a ir a estirar las piernas porque te estoy muy cansado yo no puedo decir porque hasta en la empresa en la empresa es mi nombre está el juego y de esa manera así no se puede porque yo y eso que raro parece como un portal espacio temporal a ver voy a entrar este debe ser el mundo del stop motion y por lo tanto también como es animación yo también estoy en mi jurisdicción acá yo soy el de la animación y yo también tengo muchas acciones en el stop motion por lo tanto acá también esto es mi reino ahora se van a ver con quién van a trabajar porque ustedes están acá muchas chacotas pero acá la toda casi trabaja la primera norma de hoy tienen que mover algo por lo menos no sé no alguna parte del cuerpo para mostrar que somos de la animación pero realmente me sentí muy mal me sentí que abusaron de mí prácticamente porque para estos muchos me estuvieron tocando me sentí más noceado absolutamente por los animadores realmente es un mundo que no es una experiencia que no le deseo a nadie sin comentario